Hoy es 2 de febrero del 2009 Estamos en un lugar un poco sagrado que se denomina el Cerro Bola Me acompaña una criatura del universo que se ha dicho, se menciona que es nuestro mejor amigo pero a veces lo dudo un poco Estamos viendo por este lado lo que son las instalaciones del cuartel militar Como se puede apreciar es un lugar muy pero muy este... con mucha aire por allá está el cañón de no sé qué y acá me acompaña el negro que los quiere saludar A ver negro salúdalos, saludos a tus amigos Negrito Sandía Este es el negro Un perrito muy singular que me acompaña a mí hasta acá arriba y a pesar de que está un poco cansado de subir sobre todo los que ya somos betabeles y tenemos mucho kilometraje Esta es la famosa ciudad Vitoria También como se puede apreciar se está extendiendo mucho su mancha urbana Este aparato como es un poco todavía de los chafas por decirlo así no puede... se puede apreciar la magnitud del crecimiento de la ciudad Pero vamos a ver un poquito por allá Por ahí tal vez se aprecie el convento de las madres encueratrices y ahí en ese lugar está la colonia montaña de la cual formamos parte y como se puede apreciar pues ya está un poquito avanzada Bueno Entonces hoy 2 de febrero de 2009 termino esta pequeña reseña y pues nos disponemos a a regresar de donde vinimos ¡Negro! ¡Ven acá! ¡Negroso el día! ¡No te vayas a agarrar un animal! No sin antes desearles mucha salud y bienestar a todos los que oigan y vean este video para el futuro ¡Bye!